Día Internacional de la Mujer, vamos a saludar para charlar un poco con Belén Boba, que es coordinadora de MUMALA. Belén, gracias por atendernos, como siempre un gusto poder saludarte en este día, poder charlar un poco sobre la lucha que llevan adelante desde hace muchísimos años. No es nueva la lucha, claramente, es una lucha que data, diría yo, de más de 100, 200 años por lo menos, en cuanto a algunas conquistas que se han dado en el último tiempo. ¿Cómo están viviendo esta jornada tan importante en el marco del Día Internacional de la Mujer? Bueno, hola, buen día, muchas gracias por el espacio, como siempre. Por ahí quería aclarar que estoy hoy asumiendo la responsabilidad de la Dirección de Género de la provincia, estoy siendo parte del Observatorio de Datos MUMALA, entonces hoy hablo con una responsabilidad de gobierno. Gobernamental, digamos, claro, además. Exactamente. Y, bueno, como vos decías, es una lucha de muchísimos años, yo diría milenaria, digamos, de miles de años, pero con respecto al Día Internacional de la Mujer, a partir de 1910 aproximadamente, que se empieza a hablar de la temática, y la ONU en 1977 lo declara específicamente como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora primero, y bueno, después se va modificando esa fecha. En lo personal yo estoy viviendo la jornada con mucha energía, con muchas ganas de luchar, nos dicen siempre feliz día, pero para nosotros es una jornada justamente de lucha, de conmemoración, porque lo que pasó hace muchos años tiene que ver con la realidad que vivimos cotidianamente las mujeres, la desigualdad en términos salariales, la desigualdad en términos, esto, de asimetría de poder con los varones muchas veces, entonces, bueno, es una jornada de lucha para nosotros. Sí, una jornada también para visibilizarnos todo esto que vos marcás, que incluso hay algunos que lo niegan, y que hoy están ocupando cargos importantes en el Congreso de la Nación, por ejemplo, que ponen el foco y aseguran que esto no es así, aunque los datos y las pruebas están sobre la mesa. Sí, absolutamente, parece que las mujeres tenemos que seguir mostrando números de los femicidios, de cuántas situaciones exponemos en términos de violencia, por ejemplo, contra la integridad sexual, cosa que vimos hace poco con los hechos de Palermo y los seis violadores en grupos, que, bueno, creo que es de público conocimiento lo que sucedió, pero es que es algo prácticamente natural para las mujeres saber que alguna amiga, compañera sufrió alguna agresión sexual. ¿Cómo está el Estado parado frente a esto? Vos hoy que estás cumpliendo un rol dentro del Estado provincial. ¿Cómo lo ves? Desde mi dirección específicamente, nosotras hacemos abordaje integral para situaciones de violencia de género, tenemos herramientas económicas para acompañar, porque muchas veces sabemos que la desvinculación con un agresor tiene que ver, y el factor fundamental es lo económico, entonces tenemos esas herramientas, siempre que tengo un espacio en los medios me gusta poder decirlo, porque hay mujeres que piensan que la única herramienta posible es la denuncia, acercarse a la justicia, desde la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, en las áreas municipales, se hace un abordaje integral y un acompañamiento tanto interdisciplinario, tenemos asesoramiento jurídico, muchas veces las mujeres no saben qué hacer en ciertas situaciones, sobre todo cuando tienen a niños a cargo, qué hacer con la situación familiar y la cuota alimentaria, por ejemplo, los cuidados personales, entonces tenemos esa herramienta, y vuelvo a repetir, la herramienta económica que es fundamental muchas veces para decidir la desvinculación con un agresor. Belén, ¿estás al tanto de lo que sucede en la cárcel, de la diferencia abismal que hay en el trato a las mujeres y a los varones, en cuanto a la posibilidad de visitas? ¿Están al tanto de esa situación que es totalmente desigual, absolutamente desigual? Bueno, en lo personal, yo estoy al tanto por venir de las organizaciones mujeres y saber que eso existe, yo asumí hace muy poco, así que es un desafío por lo menos poder pensar o reunirme de alguna manera para poder ver el tema, digamos. Pero es muy desigual el trato. Pero en lo personal entiendo y sé que es así, digamos. Ojalá puedan tratarlo, porque es un reclamo justamente de muchas de las mujeres que están ahí en el penal cumpliendo, en muchos casos, con sus penas, pero que reciben un trato totalmente desigual, con beneficios bien marcados para los varones y absolutamente distintos para las mujeres. El tema laboral, como lo ven, se habla mucho, e insisto en esto, algunos ponen en duda la veracidad de esos datos que son evidentes en cuanto a las complicaciones que tienen las mujeres para ganar lo mismo que un varón, por ejemplo, en el mismo cargo, en una empresa o en el Estado. Absolutamente. Y la pandemia además dejó más en evidencia esos números con respecto, sobre todo, a las tareas de cuidado que realizamos las mujeres y cómo la pandemia también afectó nuestra reincorporación o nuestro sustento con respecto a lo laboral específicamente y cómo las mujeres nos recargamos hasta en tres jornadas laborales vinculadas al cuidado de los niños, al cuidado del hogar y a nuestro sustento cotidiano. Y también el ingreso de las mujeres siempre al mundo laboral tiende a ser desigual con respecto a los varones y creo que, bueno, los Estados, por lo menos desde mi lugar, desde la dirección, estamos comprometidas para trabajar con la problemática. Esto creo que históricamente lo que ha buscado es generar una dependencia de la mujer hacia el varón para mantener económicamente, por ejemplo, un hogar o para subsistir básicamente. Sí, y naturalizar esta asimetría de poder y de ingreso a un mundo laboral, claramente. Agustina Fadino se va a sumar a la charla. AUS. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Qué tipo de actividades se van a llevar adelante hoy? Porque entiendo que, primero hay que decir que son muchos los colectivos feministas que hay en la provincia. Entiendo que a partir de las 18 puede llegar a haber marchas, movilizaciones en el centro de la provincia. Contanos un poco de qué forma van a visibilizar este día de lucha. Bien, desde las direcciones tenemos una actividad interdisciplinaria con los otros poderes del Estado, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Vamos a estar charlando con mujeres destacadas, digo, nos van a contar este sinuoso camino que tuvieron que hacer para lograr estas cuestiones más individuales, pero que colectivamente impactan en la vida de todas nosotras. Y con respecto a lo de la marcha, bueno, yo les comenté que yo seguía participando en Mumala. Exacto. Entonces, a las 18 horas, sí, justamente es la marcha. Obviamente, ese lugar se los voy a dejar a las organizaciones de mujeres, que es el lugar que ellas tienen que claramente visibilizar y sus posicionamientos compartirlos. Pero, bueno, comentarles que a las 18 horas está la marcha histórica que se da hace muchísimos años y que, bueno, yo por lo menos invito a todas las mujeres a participar porque es una marcha a nivel mundial. Exacto. Es un paro internacional que hacemos las mujeres para visibilizar las desigualdades. También se suma Sebastián Salas. Seba. Belén, antes que hacerte la pregunta, te agrego que justo ahí están informando desde el Poder Judicial que van a transmitir estas jornadas interinstitucionales a través del canal de YouTube del Poder Judicial de Mendoza. Así que, bueno, cualquiera que lo quiera ver, es fácil acceso en YouTube. Ahora sí, Belén, te pregunto. Recuerdo que en 2015 o 2016, cuando comenzaron las movilizaciones bajo la consigna Ni Una Menos, fueron unos años bastante crudos en Mendoza en cuanto a la cantidad de delitos de violencia de género, ni hablar en cuanto a la cantidad de femicidios. Ustedes que siguen por ahí la estadística han visto, ya habiendo pasado 5, 6, 7 años desde esas primeras movilizaciones, que se ha reducido, al menos en cuanto a delitos de violencia de género, la cantidad que se registran por año en Mendoza. Con respecto a los femicidios, bueno, a mí me toca participar en el Observatorio de Datos, tenemos un observatorio. A mí me pone incómoda decir estos números porque en realidad lo mismo son mujeres que fueron víctimas de femicidios en manos de sus parejas o exparejas, pero hay una reducción de números desde el 2015 por lo menos hasta la actualidad de pasar, por ejemplo, de 23, 24 femicidios a el año pasado contabilizar 7 femicidios. Yo creo que tiene que ver absolutamente con pensar en las políticas públicas y la responsabilidad del Estado y que todos los femicidios son evitables y que tiene que ver con las políticas públicas y que los colectivos de mujeres estuvieron presentes exigiéndole al Estado estas políticas públicas. No solamente en la provincia de Mendoza, sino también, bueno, la jerarquización del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad tiene que ver con esa respuesta de alguna manera del Estado y esperemos que, bueno, que los números se reduzcan cada año más y que, digo, no tengamos que lamentar, y esto es como un compromiso obviamente militante y que me atraviese absolutamente, que no tengamos que evitar muertes de mujeres. Y lo otro de este consulto, sacando de lado los números, y esto ya es una apreciación un poco más personal, no sé si vos la compartís, y esa es la consulta. Por ahí yo noto que en las generaciones de adultos o adultos mayores es más difícil hacer el cambio porque ellos han vivido toda la vida en un esquema patriarcal, tanto hombres como mujeres. Por ahí nuestra generación, los que tenemos 25, 30, 35 años, son los que empiezan a cambiar, pero después viene una generación de jóvenes que ya vienen con un chip totalmente distinto al que hemos tenido que vivir nosotros, lamentablemente. No sé si vos haces la misma lectura. Sí, por suerte. Creo que tiene que ver con visibilizar esto, vuelvo a insistir, con los colectivos de mujeres, con el feminismo, tiene que ver con visibilizar eso, tiene que ver con la exigencia de esos colectivos sobre la aplicación de la ESI. Creo que se empezaron a hablar de otros temas cuando se empezó a visibilizar una ley que en la Argentina, no sé, es del 2006. Entonces, digo, la aplicación real de esa ley también tiene que ver con cómo crecen nuestros niños, niñas y adolescentes, y cuáles son las herramientas que tienen para poder problematizar la violencia machista y la cultura patriarcal. Sí creo que hay una resistencia grande de ciertas generaciones en poder revisar sus prácticas, sobre todo en las de los varones, porque, bueno, hay una frase que dice todas las mujeres conocemos una mujer que ha sido violentada o que ha sido abusada y ningún varón tiene un amigo violento o un amigo abusador. Eso tiene que ver con cómo los varones se problematizan, con sus masculinidades y, bueno, el Estado creo que tiene una gran deuda con el abordaje de esas masculinidades. Tenemos que pensar otro tipo de masculinidades y empezar como sociedad. También es un compromiso que tiene que tener la sociedad en decir, bueno, ¿quiénes son los femicidas? ¿Quiénes son los violadores? Y, bueno, son varones, no son todos porque a veces se generaliza, pero sí tiene que ver con lo cultural, con la construcción cultural de esas masculinidades. Darle un contexto también, porque muchas veces dicen, bueno, pero yo no soy femicida, no soy abusador. Bueno, pero por ahí con algunas prácticas de micromachismo se le termina dando un contexto. Sí, de hecho, Seba, si me permitís, hace poquito se viralizó un tuit de, no, el Quiro Pifer en el cargo esta vez, a nivel nacional, que ponía con este tema de los violadores. A mí me llamó mucho la atención la poca interpretación de ese texto. De Gómez Acó, exactamente. No me acuerdo el cargo en este momento. Es la ministra. Es la ministra, es la ministra de las mujeres. Bueno, que puso un tuit que hablaba de esto, ¿no? Y la verdad que se viralizó, a mí me llama la atención el poco poder de, de, no sé, de interpretación de ese mensaje que me parecía muy claro. No sé cómo lo tomaste vos. Muy claro, sí. No, a mí me parecía muy claro. Pero por ahí a veces hay que bajar un poco más el lenguaje para que la sociedad pueda entenderlo. Creo que a veces nosotras pecamos de hablarle solamente a los movimientos feministas, solamente a las mujeres que tienen ciertas herramientas para desarmar esos mensajes. Pero yo sí creo que el mensaje era claro y tenía que ver con esto, con problematizar las masculinidades. Sí, también hay que ver, y esto es para ustedes, el rol de los medios de comunicación con respecto a eso. Por ejemplo, hace poco también se viralizó el posicionamiento de Arizo, creo que es el apellido de este... No, un periodista... Un periodista, sí, sí. Un periodista, exactamente. A Zaro. Cuestionando a Zaro, gracias. Cuestionando a la víctima, digamos, cuándo son buenas víctimas las mujeres y cuándo son malas víctimas, digamos. Cuando capaz que en otras circunstancias es evidente que está en una situación de peligro y, bueno, el problema en este caso era de ella y no de ellos. Sí, 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 un comentario. Bueno, en fin, ¿no? Cada uno se hace cargo de lo que dice. Bienvenido, claramente. Te agradecemos el contacto, que sea una gran jornada para todos ustedes, una jornada más de lucha. Han ganado la calle y eso es importantísimo, creo que hace algunos años atrás, pensar en las marchas que se están dando hoy era algo increíble o insospechado y está pasando. Y eso es muy bueno. Belén, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Belén Boba, charlando con nosotros, directora de Diversidad y Género de la provincia.